Un saludo muy fraternal para todos ustedes, nuestros queridos televidentes que se unen día a día a este su programa Fieles en lo Poco, con la meditación de los Salmos y uniéndonos en oración, pidiéndole al Señor que siga, llenando nuestra vida de abundantes gracias. Por eso hoy, martes 19 de mayo, vamos a estar muy atentos para escuchar esa invitación que tiene el Salmo para nosotros. Salmo 137 Extiendes tu brazo, Señor, y tu derecha me salva. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles dañaré para ti, me postraré hacia tu santuario. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad. Cuando te invoqué, me escuchaste. Acreciste el valor en mi alma. Extiendes tu brazo y tu derecha me salva. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Extiendes tu brazo, Señor, y tu derecha me salva. En el Salmo 139 nos está trayendo una invitación hermosa. En la primera frase, un gesto precioso que principalmente practican nuestros hermanos, los judíos. Dice, te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles dañaré para ti, me postraré hacia tu santuario. También vemos que la religión de los musulmanes tiene ese gesto. En algún momento del día se inclinan hacia el oriente, hacia ese lugar donde está el templo sagrado. Nosotros como católicos, y ahora en ese tiempo de cuarentena, este gesto de postrarnos hacia el santuario es una gran oportunidad para llevar nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, direccionarlo hacia el lugar en el que está tal vez nuestra parroquia. O si estoy al lado de un colegio, generalmente allí en el colegio hay una capillita. O si vivo tal vez al lado de una comunidad religiosa, también allí hay una capilla. Así que les queremos proponer que en este día, si vamos a hacer un momento de oración, dirijamos nuestro corazón, nuestra mirada, nuestra mente, hacia esa capilla, hacia nuestra parroquia. Que podamos decir, bueno, Señor, tal vez no puedo dirigirme hasta el templo, pero sí puedo en mi corazón ir y orar, ir y pensar en ti. Definitivamente recordar que a mi derecha, a mi izquierda, adelante, hacia atrás, ahí está el templo, ahí está la presencia del Señor. Así que hoy, en este día, martes, podamos decir como este Salmo 137, me postraré hacia tu santuario, Señor. Nosotras como religiosas tenemos, pues gracias a Dios, una capillita en nuestra casa y ahí podemos hacer oración. En el caso de ustedes, pues busquen con su mirada cómo postrarse hacia ese santuario, hacia esa parroquia, hacia ese templo. O si tal vez, no sé, ni siquiera sé en dónde está, porque estoy viajando, estoy lejos de lo que conozco, en su corazón, pidan al Señor, con esa hermosa oración de la comunión espiritual, que venga a habitar en su corazón. Porque eso es posible, deseando que el Señor venga, seguro Él vendrá, porque nuestro corazón desea postrarse hacia Él en su santuario. Esa es la tarea para hoy, queridos hermanos. Nos vemos en el próximo programa.